yo sin más para no quitarle tiempo al compañero de la uv le doy paso alberto rodríguez hola buenos días bueno la sesión es un poquito intensa pues voy a ir directo al grado vale vamos a desactivar los micrófonos para que no se cuelen ningún ruido y demás las dudas vayan poniéndolas por el chat y si a lo mejor alguna duda la intercalo la respuesta y si no al final también si lo que un ratito pues también la revisamos antes de voy a compartir la pantalla lo primero de todo para que me puedan seguir compartir vale aquí estamos perfecto en principio deberían estar viéndola y lo que comentaba yasmina en el aula de la compañía tic ya saben que en cualquier aula virtual donde estén ustedes trabajando si se van a la pantalla de ese entorno donde salen todas las aulas de ese entorno en concreto y estoy en doctora y posgrado si pulso en el nombre del entorno donde me salen mis aulas de este entorno tengo el acceso a compañía tic en el en este aula de compañía tic les quiero enseñar brevemente en un segundo si voy hacia aquí debajo tenemos un espacio con vídeo tutoriales y tutoriales sobre el aula virtual y en concreto sobre lo que hoy nos interesa el calificador tenemos estos dos vídeos que uno es la parte de configuración un poquito más teórica y un segundo vídeo que es directamente un caso práctico entonces les recomiendo encarecidamente que quienes estén interesados y no conozcan estos recursos le eche un vistazo porque básicamente es lo que vamos a hacer hoy vale vamos a hacer un repaso con un caso práctico para que vean un poco como cómo funciona el calificador es una de las de las herramientas o de los recursos más complejos que en el aula complejos en cuanto que tenemos las tareas tenemos los cuestionarios que es un poquito más amplio y demás pero el último escalón sería el calificador pues que sea una locura utilizarlo pero es verdad que sería ese último escalón donde ya cerramos el círculo donde ya hemos usado distintos recursos distintas actividades y ya cerramos con la parte de la de la evaluación vale entonces siempre cuesta un poquito más en cuanto a la sesión de hoy vamos a desarrollar ese caso práctico quien no haya usado nunca el calificador seguramente se va a sentir un poquito abrumada a ver si esto es un poquito esto hay que pensarlo bien hay que hacer las cosas con calma y demás vale es correcto van a tener esa sensación y los que ya la hayan utilizado antes pues seguramente les va a esclarecer algunas algunas cosas también recordarles que para después profundizar una vez finalice esta sesión además de poder revisar esos vídeos tutoriales poder ver de nuevo esta grabación en acompaña a ti pueden coger una sesión ya personal con alguno de los mentores de las victorias o también en la wdv ya saben es un telefonazo cogemos una cita y ya vemos el caso particular de cada uno de ustedes puesto que cada uno de ustedes tienen distintas asignaturas y cada asignatura es un mundo vale tiene sus distintas condiciones sus evaluaciones más sencillas o más complejas vale entonces eso como introducción bien este es el caso práctico que voy a desarrollar creo que lo están viendo a ver si están viendo que bueno puede ser un ejemplo clásico de asignatura donde hay una parte de teoría que puede valer un 70% y una parte práctica que puede valer un 30% de la asignatura dentro de la teoría a lo mejor tenemos varias partes a su vez podemos tener un parcial un segundo parcial que es un poquito más amplio por eso a su vez vale un poquito más una exposición oral donde tienen que defender algún trabajo y demás y después la mujer un examen final esto a su vez cada uno de estos apartados tiene un peso distinto no es lo mismo el examen final que a lo mejor el parcial 1 que solamente entraba el tema 1 y 2 y era más sencillito entonces también ustedes muchas veces quieren reflejar los estos distintos pesos para estos distintos grados de calificación y en la parte práctica pues en este ejemplo he puesto que tienen que entregar tres tareas los estudiantes y las tres tareas valen lo mismo no es que una valga más que otra vale y después si nos da tiempo también les voy a enseñar que se puede reflejar una condición que ustedes también suelen utilizar mucho en cuanto a que oye para que te cuente de cara a la evaluación la evaluación continua con ambas partes la teoría de la práctica ojo porque en la teoría al menos como mínimo tienes que sacar pues de estos siete puntos a lo mejor un 3 y medio o un 4 para la nota que ustedes indican para que después yo ya te tenga en cuenta el resto de la de la evaluación vale y si no pues nada si no pues tienes un cero o tienes la nota que ha sacado y punto vale pero no se te haría el azul pues eso también se puede reflejar en él en el aula vale esto que tengo aquí muchas veces cuando nosotros trabajamos con ustedes a veces es lo más complejo porque para trabajar el calificador tenemos que tener muy claro nuestra evaluación si nosotros en la guía docente no lo tenemos claro totalmente pues claro cómo vamos a reflejar la evaluación al calificador si nosotros mismos tenemos dudas sobre si esto al final lo pongo aquí o lo paso la parte práctica o si le pongo un 10 o le pongo vale entonces fundamental para trabajar con esto pues tener nosotros mismos ya claro la evaluación que tiene la asignatura en este sentido el calificador es muy flexible entonces es verdad que si ustedes hacen este diseño y pasados dos o tres meses del cuatrimestre y se oye por el día a día al final resulta pues que este parcial lo voy a suprimir no lo vamos a hacer porque vamos super justos de tiempo bueno por las razones que sea pues nosotros vamos a poder tener en cuenta este cambio y o bien suprimirlo directamente o bien repartir este peso de otra forma se vaya pues como al final no vamos a hacer está este ejercicio y esto valía un 15% pues le subo un poquito a este otro poco otro y otro poco actual simplemente decirles que no es que cuando ustedes hagan este diseño ya eso se queda a fuego no se puede cambiar no es flexible en cualquier momento podemos tener en cuenta pues las necesidades que nos vamos a encontrar en el cuatrimestre pero de antemano tener claro un poco las cosas aunque esto pueda sufrir cambios como es lógico también comentarles que llegados a un momento donde ustedes lo necesiten es muy sencillo sacar toda la información del calificador a un excel que es algo que también a ustedes les transmite mucha tranquilidad para decir oye en momento dado quiero sacar todas las notas que tengo ahí toda la información porque ya esto se me está complicando mucho y yo ya sigo colectivo estoy más acostumbrada pues no hay problema o quieren sacar el excel porque oye quiero imprimir las notas finales y hay las notas finales y se las quiero poner en la puerta en la puerta del despacho pues también eso es muy sencillo en cualquier momento lo podemos sacar todo y ya yo sigo trabajando con bien ser que lo veremos también y venga vamos a empezar ya y después comentando más cositas vale yo tengo aquí me ha hecho una bolita un aula de prueba para hacerles este ejemplo y tengo una serie de actividades tengo ya dos cuestionarios que serían el parcel 1 del parcel 2 tengo tres tareas que serían estas tres tareas aquí y tengo la exposición en clase que también voy a ponerles la nota aquí vale y tengo el examen final que aquí no aparece el examen final vale ahora veremos cómo lo podemos reflejar bien si me voy al apartado de calificaciones que nosotros decimos el calificador nos referimos a este apartado pues nos encontramos la hoja esta sábana enorme donde aparece una columna pues por cada actividad del aula que es evaluable pues aquí vemos los cuestionarios aquí vemos las tareas y la exposición como ven yo ya les he puesto nota a algunas de estas actividades no todas pero algunas de ellas ya tienen nota y tenemos seis estudiantes en esta aula virtual son seis estudiantes que no son reales como pueden comprobar pero bueno para hacer este ejercicio bien pues esta hoja esta pantalla inicial es donde nosotros vamos viviendo los resultados tal cual como viene por defecto el aula virtual lo que hace es una media ahora mismo que estaría haciendo pues cogiendo todas estas columnas en el caso del alumno 1 el 10 de 458 el 5555 y simplemente hace una media y ya está entonces nosotros vamos a trabajar esta parte nosotros queremos hacer esto un poquito más más complejo para ello nos vamos a la pestaña de configuración que es donde vamos a trabajar todo este diseño vamos a ir ahí vale bien perfecto vamos aquí al enlace de configuración y esto es lo que vemos bueno pues una imagen similar en vez de en vertical la actividad ahora lo vemos en horizontal tengo la asignatura y esta asignatura que este es el nombre que le puse yo contiene estas actividades que son evaluables y si me muevo aquí tengo la columna de la calificación y aquí bueno otra columna con una serie de opciones y lo que les decía aquí el total de esa columna del total lo que me está haciendo es una media simplemente y aquí tengo dos botoncitos añadir y tener calificación y añadir categoría les explico que es cada uno porque son intereses categoría súper importante y tener calificación es interés nos están pidiendo si puedes ampliar un poco la pantalla por favor no lo puedo ampliar mucho porque si lo amplió mucho ya yo me quedo sin margen de poder moverme no pues si no voy a tener que estar haciendo scroll todo el tiempo entonces a ver si así les va bien vale bueno lo que les decía y tener calificación y categoría que es un ítem de calificación pues sería un recurso que nos ofrece el calificador para reflejar calificaciones de actividades o acciones que hayamos hecho fuera del aula virtual qué significa eso alberto es un poquito más claro pues el examen el examen que teníamos aquí en la evaluación nuestra guía docente este examen lo voy a hacer presencial todo el mundo en el aula todo el mundo con su calculadora porque es un examen que necesita calculadora y eso no pasa por el aula virtual vale yo me sentaré los corregiré los ir apuntando y listo vale pues para reflejar esta nota en el aula virtual tenemos el ítem de calificación vamos a añadirlo y me sale esta pantalla vale me va a pedir el nombre pues lo voy a poner y en principio no voy a tocar nada más simplemente quiero añadir esa columna o esa fila donde yo pueda reflejar esas notas vale le he puesto el nombre y todo lo demás lo voy a dejar guardo los cambios y ahora veo que la pantalla donde estábamos antes me ha aparecido una nueva fila que se llama examen también es sobre 10 y bueno el icono simplemente es una referencia visual para identificar cuáles son tareas cuáles son cuestionarios cuáles son ítems etcétera muy bien alberto entonces tú lo que me estás diciendo es que yo corrijo el examen que es en papel y aquí en esta parte donde voy a poner la nota de los chicos y las chicas efectivamente si yo ahora vuelvo a la pestañita de vista donde estaba la sábana enorme me va a aparecer me tiene que haber aparecido una nueva columna vamos a ver que se llama examen pues yo a mí ya que voy corregiendo los exámenes pues empiezo por las notas esta persona ha sacado 9 esta chica ha sacado un 6 otra persona sacó un 525 suspendió este hizo un examen perfecto este 6 vale y voy poniendo las notas como no sé si se habrán dado cuenta pero a medida que iba poniendo las notas aquí la nota media igualmente ha ido variando porque recuerden por defecto lo que hace la del aula si no tocamos nada es una media de todas las actividades que que ponemos aquí en el aula virtual vale entonces el ítem de calificación nos sirve para reflejar notas que se han hecho en clase presencial alberto pero hay alguna otra forma de hacerlo o alberto a mí me suena que yo en otras ocasiones para hacer esto que aumenta he usado la tarea efectivamente el ítem de calificación es una de las opciones pero otra posibilidad es crear una tarea yo puedo tener una tarea una tarea por por ejemplo esta disposición en clase donde en su configuración esto yo doy por hecho que ustedes saben manejar tareas saben manejar algo de cuestionarios es más vale yo puedo tener una tarea creada salvo crea donde no les permita entregar nada vale ni entregan archivos ni entregan texto en línea texto en línea es decir una tarea donde el estudiante no puede hacer nada no puede trabajar y para qué sirve esto pues precisamente para este ejemplo que les estaba dando yo ahora como docente voy a tener en el aula virtual una tarea que se llama exposición en clase donde si me vengo aquí a ver todos los envíos tengo aquí a todos los chicos y las chicas y yo aquí tengo una columna de calificación yo les puedo poner una nota aunque ellos no hayan entregado nada si se fijan aquí ellos no han entregado ni un fichero ni un texto ni un pues nada no han entregado absolutamente nada pero a mí me sirve para reflejar una calificación de algo que han hecho presencialmente disculpa no sé cómo ha llegado un pelín tarde no sé si ya lo has explicado en ambas opciones se puede meter una rúbrica en la opción de añadir un ítem de calificación no en el ítem de calificación no se puede usar una rúbrica la rúbrica en ese caso la tendremos que hacer en papel si yo cojo el examen o lo que sea o la exposición con un papel y venga claridad tal el papel la puedo pasar después al ítem de calificación no pasaríamos la nota total no pasaríamos la rúbrica como tal si queremos reflejar es decir a lo que voy ahora lo que ustedes ahora se preguntarían como como se ha preguntado mercedes vale y qué diferencia qué ventaja y usar una u otra opción porque bueno si me das las dos albertos bueno alguna diferencia efectivamente ítem de calificación es una nota y punto ya vieron me sale una columna ponía la nota y listo ya no tenía más opciones vale algo simple sin embargo en una tarea si ustedes se paran a pensar en una tarea que nos permite hacer nos permite hacer un montón de cosas nos permite responderle a la estudiante con un comentario también decirle oye la exposición que existe en clase ojo porque tal no sé cuánto al aquí yo aquí le puedo dar un feedback yo en la tarea la puedo configurar como una rúbrica como decía mercedes en vez de ponerle un 5 la voy a calificar y oye en la parte oral pues tal nota en la parte el material de apoyo el powerpoint tal nota la nota es decir podríamos usar una rúbrica podemos usar grupos también aquí si derrotar la exposición ha hecho un grupo de 5 pues la tarea nos permite también calificar por grupo vale entonces tenemos toda la potencia de la tarea si usamos una tarea o si quiero simplemente reflejar una nota ya está él tiene calificación que es mucho más sencillo vale entonces serían las dos opciones que tener bien en mi caso he usado ambas opciones para este ejemplo voy aquí a calificaciones he usado por un lado para el examen un ítem de calificación que lo he hecho con ustedes y para la exposición que igualmente fue una posición en clase que no han hecho nada en la aula virtual si no fue en clase para ese caso sea una tarea para que ustedes viesen amada ambas situaciones vale bien ya sabemos usar el ítem de calificación voy a irme de nueva configuración y les voy a explicar las categorías explicar es muy sencillo categorías que es una categoría una categoría es una carpeta o un apartado una carpeta o un apartado si se fijan aquí visualmente lo que es a nivel de diseño el nombre de la asignatura ya viene identificado con una carpeta y esto la metáfora visual que quiere que quiere mostrar es oye dentro de esta carpeta que es la asignatura tengo estos elementos pero yo puedo añadir más carpetas o categorías vale categoría carpeta para qué me sirve pues precisamente me va a servir para hacer estos apartados voy a necesitar una categoría para meter las cosas de la teoría y voy a necesitar otra categoría para vender las cosas a la práctica pues nada de engañar categoría y me pide un nombre pues cuanto más sencillo suele ser mejor de momento sólo voy a poner el nombre no voy a tocar nada más vale voy a ir de lo más sencillo a lo más complejo pongo un nombre y ya está bien y qué ha pasado aquí pues si me muevo hacia abajo pues efectivamente me ha creado la carpeta y el total de la carpeta vale es decir cada categoría tiene el nombre de la misma el contenido y el total en este caso tenemos la carpeta una categoría vacía que acabo de crear que tengo la carpeta con su nombre el contenido que no hay nada y ya el total el total va a ser la fórmula o el cálculo que va a aplicar a lo que tiene dentro como la necesidad antes por defecto la categoría que viene ya crea que es el de la asignatura aplica una media la media simple y bueno y aquí igual vale siempre por defecto también así bien ahora que nos interesa vamos a ver pues en la carpeta de teoría nosotros habíamos diseñado que había que meter el parcial 1 el parcial 2 exposición y examen final pues vamos a hacer eso vamos a buscar los parciales y como los muevo pues aquí a la derecha tenemos el nombre la cali el rango de calificación es decir la nota va de 0 a 10 en este caso la columna para editar y la columna de seleccionar pues voy a seleccionar el parcial 1 el parcial 2 exposición y examen final exposición y el examen y una vez he marcado las cuatro cosas me voy hacia abajo dice el sistema oye con las opciones que tú has marcado a dónde las quieres mover si pulsa aquí el sistema me dice oye la puedes mover a esta carpeta o a esta carpeta esta es el la carpeta raíz por así decirlo la principal que es donde están ahora mismo y yo las quiero trasladar a el apartado de teoría simplemente de pulsado si se fijan he hecho clic y 2 posición en clase y examen perfecto pues esto empieza no tímidamente empieza a oye pues a coger un poquito de forma que es lo siguiente pues lo mismo la práctica la carpeta de la práctica pues repetimos añadir categoría lo dejo todo por defecto que después ya tenemos tiempo de cambiarlo si me hace falta y lo mismo que había dentro de la práctica a ver las tres tareas las tres tareas de las prácticas a ver dónde están aquí están si se fijan ahora mismo las tareas están en el nivel de la asignatura vale en la carpeta de raíz y yo lo quiero mover dentro de una subcarpeta que se llama práctica si pensamos en los ficheros del ordenador no en mi carpeta del ordenador y los ficheros y después creo su carpeta y muevo los ficheros pues sería el mismo símil pues vamos a ello vamos a repetir marco la tarea 1 tarea 2 la tarea 3 y lo quiero mover y si se fijan ahora ya me sale también la carpeta práctica porque le acabo de crear pues marco práctica y ya me lo ha movido vale si revisamos ahora pues la asignatura que tiene un apartado de teoría con estos elementos y que tiene un apartado de práctica con estos elementos hay que me equivoqué que el apartado de exposición no iba aquí sino en práctica marco la parte de exposición me voy al desplegable y le digo que va para práctica y ya está no podemos mover sin ningún problema vale bien ya tenemos lo que es esta estructura genérica siguiente paso vamos a reflejar las ponderaciones vale antes de las ponderaciones les hago un pequeño comentario se habrán dado cuenta que bueno a lo mejor no que todos mis elementos evaluables los cuestionarios del examen etcétera todos van de 0 a 10 de 0 a 10 eso significa porque cuando yo correga la tarea 1 tengo que poner una nota entre 0 y 10 cuando yo correga el examen en papel pues tener una nota entre 0 y 10 alberto pero es que yo para unas ciertas actividades las corrijo de 0 a 3 hay un problema se puede tener en cuenta esos casos se puede tener en cuenta lo que pasa que nosotros les recomendamos para simplificar y que sea lo más entendible posible el calificador que siempre esté bajo el mismo rango que suele ser de 0 a 10 usted suele calificar el 0 a 10 vale que ustedes siempre califican de 0 a 5 porque siempre lo han hecho así ustedes han desarrollado ese método les parece más claro y todas las cosas califican 0 a 5 pues ningún problema lo podemos todo será 5 y el peor caso sería si algunas cosas califican de 0 a 10 y otras de 0 a 5 otras de 0 a 3 si mezclan distintos rangos se puede hacer sin ningún problema se puede hacer pero bueno le da cierta complejidad un poquito más de complejidad sobre todo si somos varias personas gestionando el calificador porque yo a mejor lo tengo toda la cabeza y mi compañera que a lo mejor no está tanto en esto viene aquí un momento a mirarlo y ve cosas que están 0 sobre 10 otras 0 sobre 3 entonces nuestra recomendación siempre de 0 a 10 y también nuestra recomendación es hay una herramienta hay un recurso una opción que se llama escalas que la mayoría de ustedes no utilizan ni les suena de nada pues le recomendamos que sigan así que sin utilizarlo y sin que les suene si alguien de ustedes sí que lo está utilizando porque sabe para qué sirve y es consciente sin problemas se puede también combinar se pueden utilizar las escalas por ejemplo para decir en una actividad aprobado suspendido en vez de ponerle un 0 un 2 un 3 le pongo suspendido no aprobado y excelente o asistió no asistió mal y eso a su vez ese asistió o no asistió lleva un una valoración numérica vale entonces si alguien de ustedes utiliza las escalas no se preocupen se pueden tener en cuenta y seguiendo ustedes ahora que se los he dicho y sabéis pero esto me interesa muchísimo pues bueno no pasa nada se puede utilizar pero por la general es mejor de que lo fuera también con el objetivo de simplificar bien y vuelvo a nuestro ejercicio y ahora vamos a empezar con lo que les decía con la ponderación vamos a ir de la más sencilla hacia abajo vale vamos a ir con la del 70 y 30 bien pues para ello lo que vamos a tener que hacer es si se fijan pues si se fijan no esto no es de fijarse para aplicar una ponderación en esta teoría y en esta práctica voy a tener que decirle a la categoría superior al apartado donde está englobado teoría y práctica y en este caso sería el nombre de la asignatura les voy a tener que decir que ojo no me hagas una media simple ya ponderada siempre todo es una media simple vale o sea una media no quiero esta fórmula quiero que me aplique una fórmula donde pueda ponderar cómo se hace eso pues en la categoría donde tengo que cambiar ese cálculo no porque esta categoría con este total es el que realiza el cálculo entre la práctica de la teoría pues tengo que venirme al editar de esa carpeta al editar y a continuación editar ajustes esta pantalla le sonará brevemente porque la pantalla es la misma que cuando yo cree una categoría cuando cree teoría y práctica vale solo que yo fui simplemente puse el nombre y no toque nada más vale pues ahora sí que vamos a tocar a tocar algo más y es el cálculo total el cálculo la fórmula cálculo fórmula estaba aplicando una media básica y yo aquí una media ponderada de calificación creo que a una media si efectivamente pero teniendo en cuenta distintos pesos entonces aquí tenemos el primer la primera cosa importante que tenemos que cambiar y que está un poquito escondido y nos podemos despistar todo lo demás lo voy a dejar igual y lo de guardar cambio de momento lo voy a dejar así o sea en el momento de hecho simplemente se cambia y me apareció una columna nueva ponderaciones aquí la tengo teoría 1 y práctica 1 vale ahora mismo ambos apartados valen lo mismo como yo he dicho que este valía 70 y este 30 pues le voy a poner aquí un 7 y aquí un 3 esto es lo mismo que si puedo aquí un 70 y un 30 vale el cálculo es lo mismo porque al final la práctica vale un 30 por ciento o 3 de 10 y la teoría de un 70 por ciento o un 7 de 10 vale como ustedes lo vean se entiende mejor voy a dejarlo así con un 73 y en este caso tengo que usar guardar cambios para que se refleje esta opción de cabo de estos valores que acabo de incorporar de guardar cambios vale y ahora mismo ya tengo reflejado estas dos ponderaciones es decir lo que hay aquí dentro va a tener mucho más peso que lo que hay aquí dentro vamos a verlo vamos a ver si esto es cierto alberto como lo comprobamos me voy a la planilla está enorme donde tengo a todos los estudiantes y si se fijan ahora tengo esto se ha ampliado también ahora tengo un apartado teoría que antes no existía que recoge al parcial 1 recoge al parcial 2 recoge la posición en clase recoge el examen y aquí acaba vale aquí tengo esta carpeta que empezar con el cuestionario 1 esta carpeta que empieza por aquí tiene el 1 el 2 la exposición el examen y finaliza con el total de ese apartado ese total sigue siendo una media porque yo esa carpeta no la he cambiado vale esa forma y en práctica igual ahora tengo un apartado que se llama práctica que recoge la tarea 1 a la 2 a la 3 y la fórmula que aplica en práctica que yo no la toqué era una pues mira si se fijan en el alumno 1555 un 5 por aquí hacia uno que se vea sencillo 0 un 416 por la media un 3,33 entonces lo mismo que está aplicado una media alberto y donde se ve donde se ve reflejados el 70 30 el total de la asignatura vale porque yo he cambiado he aplicado la ponderación en este nivel entonces si yo me voy aquí al final en este total es donde esto ya no es una media esto ya no es una media entre la práctica que es un 5 aquí y la teoría que es un 7 y medio vale aquí está aplicando una media ponderada según los valores que hemos indicado vale vamos a verlo a ver si esto es cierto porque aquí hay muchos números lo voy a hacer con un caso fácil si yo al alumno 1 le pongo un 10 en toda la parte de la teoría estoy poniendo un 10 a todo en el examen 10 pues en la parte de teoría lógicamente tiene un 10 vale y en la práctica le voy a poner que lo ha suspendido todo porque no entregó ninguna tuvo un problema de estudiante a mitad de cuatrimestre y las prácticas no nos pudo entregar 0 pues el total de la práctica lógicamente pues tiene un 0 vale y ahora en el total que nota debería aparecer en el total de la asignatura si tiene un 10 por una parte la teoría y un 0 en la parte práctica díganme aquí en el chat pero pongo en el chat porque como todos empiecen 49 está bueno que ponganlo aquí en el chat me ponen el valor les doy 10 segundos a ver si cuadra vale todos están poniendo 7 vale bueno pues vamos a ver si está funcionado espero que sí porque si no perfecto es decir pues sí es verdad alberto pues está funcionando vale si yo a la parte práctica que tiene un 0 yo le poner que ha sacado un 5 en cada una de las prácticas pues ahora la parte práctica en vez de un 0 vale un 5 y ahora la ponderación de 7 a 10 que eran tres puntitos lo que corresponde a la práctica por esos tres puntos tengo la mitad un uno y medio siete más uno y medio 850 vale es decir acabamos de ver que no hay trampa ni cartón que funciona correcto perfecto venga pues ahora una cosita también ya que he hecho esto se los comento si se fijan se ha quedado en amarillo las notas que he puesto yo aquí a mano no vale el ítem de calificación hay que ponerlo aquí a mano no hay más tutía se pone aquí punto como vimos antes pero en el caso del cuestionario las tareas y otro tipo de actividades esta nota por ejemplo el alumno 277 es el 7 que viene porque yo he venido aquí a la tarea lo ha calificado el trabajo del estudio y le he puesto aquí el 7 vale entonces yo en el calificador puedo machacar esa nota como han visto vale esa persona tenía estaba a perdón en el católico porque esto se perdió aquí yo no sé tenía un 7 pulse y machacé le puso un 10 nosotros no les recomendamos que hagan esto lo estoy haciendo yo porque estoy rápido tengo poco tiempo y se lo estoy intentando explicar sin irme mucho por las ramas pero si ustedes tienen que modificar la nota un estudiante porque oye no la chica vino a tutoría revisamos el examen y efectivamente le había puesto un 7 y si me había escapado efectivamente tiene un 750 o el trabajo no no son los que les recomendamos que vayan a la tarea y pongan y también anotan la tarea no lo hagan desde el calificador porque el calificador está en un nivel jerárquico por encima lo que hace bueno machaca por así decirlo vale el 7 sin embargo sigue apareciendo la tarea pero aquí ahora aparece el día vale es un poquito a lo mejor de explicar se puede ser un poquito lioso pero que el seco oye tengo que corregir una nota porque efectivamente había de un error me voy al sitio de origen en este caso la tarea y le cambio la nota y perfecto se puede hacer de aquí bueno ya han visto que sí y visualmente se les va a quedar como amarillo para que sepan que está la nota entre comillas sobre escrita machacada pues nada bien vamos bien perfecto ya tengo hemos comprobado hemos hecho esta categorización principal y ha funcionado vamos a ella al siguiente nivel en el caso de las prácticas es muy sencillo no hay que hacer nada porque vuelvo a configuración porque las prácticas nosotros hemos dicho que vale lo mismo no hay una que sea más importante por tanto no tenemos que hacer nada en la práctica esto estaría perfecto me va a ser una media como ya hemos visto y listo sin embargo en la teoría sí que lógicamente pues el examen tiene más importancia el parcial 1 para ser una apenas es un comienzo de curso entonces quiero reflejar estas ponderaciones que tengo la vida docente como lo hacemos bueno ya debería de a usted esto les debería un poquito de tener cierta intuición de cómo puede ser puesto que lo que vamos a hacer para el nivel de la asignatura como sería pues en este caso como quiero poner a ponderaciones en estos cuatro elementos tendré que cambiar la fórmula de su carpeta de la carpeta que pertenece en este caso teoría como lo hicimos antes pues en el nivel de la carpeta me iba a editar y editaba los ajustes de esta categoría no me iba aquí al total de teoría no me iba a la parte del total que esto es algo que es confuso ustedes muchas veces cuando estamos cuando esto se pierden y vienen aquí a este editar y sabe pero esto no es no me encuentro es en el nivel de la propia de la categoría le damos a editar ajustes y lo mismo está en la pantalla donde hace un rato creamos la categoría le pusimos el nombre etcétera lo que pasa que yo no toque nada pues ahora sí voy a tocar esto y le voy a decir que entre las distintas fórmulas que tenemos en este caso voy a elegir la de la ponderación de nuevo quiero que aquí sí que pondere voy a guardar los cambios sin tocar nada más y de nuevo lo mismo que pasó antes se me activa la columna de ponderaciones se me activan las casillas para estos cuatro elementos las prácticas siguen igual porque las prácticas van asociadas a la carpeta de prácticas y la fórmula sigue siendo una media de toda la vida vale pues lo mismo vamos a ver los pesos 10 15 10 y 35 pues nada lo reflejamos 10 15 y 35 perfecto y para que esto se guarde me tengo que dar aquí a guardar la guarda y ya reflejado esa ponderación como les decía antes todo lo mismo poner 10 15 10 35 que poner 1 1 y medio 1 y 35 el sistema funciona exactamente igual pero tal vez así visualmente uno lo ve más claro vale un detallito se habrán dado cuenta de que la suma del 10 más el 15 más el 10 más el 35 suma 70 y que en este caso como es una media pues cada una va a valer un 10 por ciento al realmente no tengo por qué no tiene por qué sumar el 70 ni aquí ni el 70 más el 30 tiene que sumar el 100 es decir realmente esto no tiene por qué sumar 70 yo podría poner qué si yo pongo por ejemplo esto significa que esto no suma a nuestro suma 6 vale o si pongo esto suma 60 vale simplemente lo que está diciendo el sistema es que estas tres valen lo mismo y esta vale el triple realizando vale el triple que las otras pues ya se encarga el sistema de hacer los cálculos correspondientes para que este día se reparta de esta forma vale sin embargo es verdad que para que sea a nivel de elegibilidad para nosotros como docentes y para sus estudiantes queda mucho más claro que yo intente que esto la suma cuadre con él con este vale pero que no tiene por qué pero es mucho mucho más claro cuando es nota de examen no online no entiendo la pregunta de bien cuando es nota de examen no online eso sería esto de aquí lo que pusimos antes esta será el examen que hicieron en clase en papel yo lo voy corriendo tranquilamente y cuando tengo las notas me venía a la pantalla de vista donde está toda la hoja con todos los estudiantes con todas las actividades y me vine aquí a la columna de examen y fui poniendo aquí las notas que si un 6 que si un no sé cuánto entonces sería el caso del del offline de bici creativa activo el micro bueno si le ha respondido será eso perfecto y si no activo el micro porque no lo estoy entendiendo pero no entiendo que si querás vale bien pues bueno va todo está lo tenemos casi listo por no decir listo si alguien debil quería decir algo gracias era eso mismo solamente vale bueno acabo de preguntar y no puedo hacer una preguntita alberto las preguntas háganlas por el chat para no realizar y yo voy parando y mirando y porque si veo depende la pregunta nos la dejo para final lo paro de tanto después de aprovechar yo la fui mirando un poquito a poco y si hace falta de hoy en 9.000 activo el micro porque no entiendo vale vale pues que acabamos de hacer pues es reflejado esta ponderación vamos a comprobarlo siempre me gusta comprobar pero ustedes vean que esto muy bien todo muy infeliz pero vamos a esto funciona ahora es un poquito más rollo pero bueno no pasa nada perfecto total teoría hemos aplicado que el examen malo en 35 un 10 un 15 y un 10 como lo comprobamos lo mismo que vamos a ponerlo vamos a ir a lo fácil a todo a este estudiante que tengo de conejillo de india todo un cero entonces total de teoría ahora tiene un cero ahora si le pongo un 10 en el examen si le pongo un 10 en el examen si le pongo un 10 aquí significa que el 35 es la mitad de todo el apartado de teoría y el apartado de teoría hemos dicho que se califica de 0 a 10 la teoría me va a escupir un dato de 0 a 10 entonces si aquí lo tiene perfecto la persona si vea que tiene este 35 por ciento de los 70 posibles que era un 10 por eso le está poniendo el 5 si yo aquí le pongo que tiene un cero y en las posiciones clases le pongo un 10 esto lo hago para que se vea más más claro vale como era un 10 de sobre 70 pues la equivalencia sobre bueno esto se va a entender mejor con el ejemplo del 15 le pongo un 10 en el parcial 2 si aquí tiene un 10 tiene un 10 sobre 70 si tiene un 10 sobre 70 ¿cuánto es sobre 100? pues ya sistema se encarga de cerrar la de 3 y un 2,14 entonces le voy a poner todo perfecto aquí 10 lo cual volvería a tener el a ver volvería a tener el 8,50 voy a poner aquí un 0 bueno yo creo que ya no se van a tener problemas yo creo que se ha visto tiene aquí el 7 como hemos dicho y lo mismo lo voy a hacer de nuevo ahora si en la práctica tiene un 0 y en la teoría del tieto perfecto tiene el 7 como vimos antes vale si ahora de la teoría que lo tiene todo perfecto digo que en el examen saco un 0 vale pues en vez de un 7 total pues tendrá que tener un 3,5 si no me equivoco vale si yo me voy aquí al total pues tiene un 3,5 vale esto lo estoy haciendo rápido los cálculos y ustedes se les estará un poco diciendo espera Alberto para no sé qué mi madre va a toda velocidad porque sé que se está grabando y lo que yo creo que vean es que simplemente que funciona yo ya les digo que funciona lo estamos comprobando le voy un poquito rápido pero así que no pasa nada si se les está escapar un poquito los cálculos vale vale no a mí y se pondrá calificación sobre 100 o sea en vez de 0 sobre 100 entiendo es decir yo estoy haciendo sobre 10 si lo quieres calificar todo sobre 10 lo único que tienes que hacer es cuando crees el cuestionario en su momento cuando lo creaste en vez de poner que la nota máxima era un 10 pues lo que tienes que hacer es decir que la nota máxima es un 100 vale aquí estoy en el cuestionario me voy a la configuración del cuestionario a ver no sé si lo aquí me deja no lo tengo que hacer desde perdón desde aquí cuestionario parcial estoy haciéndolo rápido porque vale porque el objetivo no es enseñarles a usar el cuestionario vale aquí le pondría pues que el cuestionario vale 10 las tareas valen perdón el cuestionario vale sobre 100 las tareas valen sobre 100 todo sobre 100 con lo cual todo aquí pues en vez de tener un 7 pues tendría un 70 en vez de un 650 pues esta persona sacó un 65 y aquí en vez de sobre 10 vale las categorías que si se fijan que creo que va más bien por aquí la duda de no mi yo eso no lo he tocado yo todas las categorías las he dejado sobre 10 en el caso de 9000 que lo quiere corregir todo sobre 100 pues la de teoría vale además de ponerle teoría cambiar la forma como hemos hecho más adelante como tuvimos que hacer perdón aquí en total categoría que esto no entré aquí vale pues aquí también que aquí también tendría que ponerlo sobre 100 vale para que todo me lo haga sobre 100 vale no pasa nada simplemente donde tenga la de al 10 pues todo lo paso a sobre 100 vale después Joséfina dice en el momento de venir notas no en el libro podría ocultarse con unas comunidades si si yo me voy al libro de calificaciones y claro para corregir el examen me llevo una semana y voy poniendo las notas pero no quiero que las notas las vean unos antes que otros pues como lo hago vengo a que configuración busco el ítem de calificación aquí está y en el editar además de tener el editar ajustes que es donde podemos cambiarle el nombre etcétera cambiar que en vez de 10 sobre 100 tengo también ocultar pues lo oculto empiezo ahí poniendo mis notas tranquilamente y una semana después cuando ya lo tengo todo listo voy a ocultarlo para que lo vean se va a quedar en gris vale en gris hacia aquí pues dentro de la semana ya he puesto las notas le doy otra vez a mostrar pongo un mensajito en el foro de aviso le digo chicos ya están las notas del examen entre en el calificador que verán la nota que han tenido la fecha de la revisión de tutoría hasta el día después Ana ¿cómo se evita que se metan todos los cuestionarios entre las calificadoras y cuestiones que no son vale eso lo tenía por aquí apuntado para también comentárselo comenta Ana oye Alberto yo es que aquí en el calificador también les pongo también trabajo con ellos algunas actividades que son no evaluables después algunos cuestionarios de autoglación para que ellos vayan viendo el nivel que tienen les pongo alguna tengo una tarea que es para que ellos entreguen una ficha porque me interesa ver un poquito el bagaje de ellos las asignaturas que han cogido previamente para saber un poquito histórico y para eso utilizo una tarea para que me entreguen esa ficha pero claro la tarea no es evaluable vale pues para eso hay un par de formas de hacerlo pero la más sencilla la más clara que queda la mejor es me vengo a añadir una categoría le pongo un nombre por ejemplo no evaluable el nombre que yo quiera y en total categoría que es donde para la pregunta de Noemí donde yo vine aquí a cambiar el 100 esta categoría va a devolver un valor entre 0 y 100 vale pues aquí en este apartado total categoría lo que voy a hacer es en tipo de calificación vale en el tipo de nota que esto va a devolver que por efecto es un número vale un valor un valor numérico voy a decirle que ninguno esta carpeta no va a devolver ningún valor si se fijan en el curso en ninguno esto ya se queda bloqueado esto ya no aplica no funciona no se aplica para este caso le doy a guardar el cambio y nos vamos a encontrar con que se ha creado una categoría que no tiene total vale todas las categorías tienen total las que habíamos creado práctica tiene su total teoría tiene su total el total viene a ser la fórmula pues no evaluable no tiene total pues que haría yo miren voy a para redondear el este ejemplo que me están preguntando voy a crear una tarea que se llame ficha ficha personal madre estoy escribiendo me vuelvo a calificador y así vemos el ejemplo completo esta tarea nueva que la acabo de crear ahora mismo me va a salir al final suelta por aquí huérfana ah no perdón no me va a quedar huérfana porque lo que hice fue duplique la tarea 3 y como la tarea 3 está dentro de práctica pues me la metí dentro de práctica también entonces la ficha personal ahora que tengo que hacer moverla al apartado de las cosas que no no tienen nota la marco y le digo que la mueva no evaluable aquí hay un matiz interesante en lo que acabo de decir vale ahora la ficha personal está no evaluable y no evaluable no aporta nada a la nota el matiz que les quería dar ficha personal yo le podría poner una nota si quisiese le puedo poner oye ficha personal hay para ejemplo de ficha personal no tiene sentido pero para un cuestionario evaluable vamos a pensar un cuestionario que les he puesto autovolación para que ellos lo hagan si quieren quien quiere que lo haga quien quiere no entonces lo hacen y dice pues sacaste un 6 lo vuelvo a hacer a sacar pues ahora sacaste un 8 que lo hagan cuantas veces quieran eso si devuelve una nota vale pero yo ese cuestionario lo meto dentro de no evaluable y la nota que saque en ese cuestionario no afecta a mi evaluación no afecta nada de esto lo puedo hacer mil veces pueden sacar un 0 un 5 un 10 lo que quiera pero no va a afectar vale entonces ese matiz interesante puede ser que no tenga nota como la ficha directamente o puede ser que sí que tenga una nota pero me da igual esa nota no vale vale entonces tenemos esas opciones en el aire y después dice bueno esa vez se mete de esta aunque lo tengo que ver como tu integración no encuentro la manera que funcione por culpa de estos ítems no evaluables vale pues sería entiendo que está respondida la duda la carpeta meto todas las cosas así esto también se suele usar mucho la carpeta está de no evaluable que les pasará a ustedes de que de un año para otro ay este año al final este cuestionario no lo voy a usar pero no lo quiero eliminar pero me sale en el calificador y me está contaminando porque no lo voy a utilizar pero está metido en la carpeta de teoría y me está modificando me está haciendo modificando las medias pues lo muevo a la carpeta de no evaluable y ya está entonces también se suele usar para para este caso que les comento vale después auxiliadora los ítems a evaluar se pueden ir copiando efectivamente si se fija auxiliadora yo ya tenía esto listo lo tenía todo preparado todo ya he acabado y digo que se me olvidó poner la actividad esta no evaluable la tarea esta de la ficha la he creado lo que pasa es que cuando la he creado me tengo que venir al calificador decir oye dónde está la ficha ah espérate que se me creo aquí ah pues espérate la tengo que mover a su sitio la muevo a su sitio vale simplemente tener la precaución de cuando creo algo nuevo creo un cuestionario que al final les voy a tener les tengo que hacer un cuestionario extra porque al final no ha habido no lo hemos podido hacer en clase pues cuando lo creo recordar de ir al calificador y ponerlo en su sitio que se me olvida ponerlo en su sitio y me acuerdo una semana después no pasa nada una semana después vengo aquí y lo pongo a su sitio mientras no esté en su sitio puede estar haciendo que los cálculos no se hagan bien como en el excel yo en el excel pongo la columna donde no iba pues el dato de los totales no me está dando bien una semana después me voy a sentar y digo aquí hay algo raro ay dios que puse la columna esta de no evaluables se las metí aquí en la teoría lo pongo en su sitio y ya el total del excel me da bien vale exacto vale pues yo creo que auxiliar ahora también está respondido vale nos quedan 10 minutillos les voy a comentar también ahora un caso otra situación que también suele interesar mucho te faltaba una cosa de la ficha Alberto el que me falta de la ficha que sacara más de 3,5 exacto lo tengo aquí eso voy con lo de con esto esto lo tengo aquí en plan de pues a ver si nos daba tiempo de hacerlo vale igual nos quedan 10 minutitos así que vamos a reflejar esto vale esto ya es todavía más avanzado y esto es verdad que hace unos años hace bueno es verdad que se puede ya desde hace 4 o 5 años o 3 o 4 años pero es verdad que que hace más tiempo esto no existía esta posibilidad ahora si la tenemos un poquito más compleja es otro escalón más pero si se puede hacer bien vamos a reflejar esa última condición que nos falta este tipo de cosas condición sacar en teoría al menos claro esto ya es una fórmula que es de cada uno de su padre de su madre es decir no es una fórmula que me ofrezca el sistema porque claro cada uno puede tener su oye tiene que sacar tal pero si no entonces el sistema no lo puede tener en cuenta para decirnos oye esta es la fórmula como si no lo hace con la ponderación como hemos visto antes o con la media sim que vamos a tener que hacer usar una sintaxis usar una fórmula escrita por nosotros como hacemos en excel que escribimos la fórmula ¿cómo podemos poner fórmulas aquí escritas a mano? pues lo hacemos las fórmulas van en el ya saben cada categoría tiene su cálculo la categoría práctica tiene su cálculo la categoría evaluable no tiene su cálculo como hemos dicho lo que hemos visto y la categoría de la asignatura sí que tiene su cálculo también ¿vale? entonces en las donde en las filas donde van los cálculos en ese editar tenemos una cálcula ahora editar cálculo ¿vale? también aquí total práctica tengo mi cálculo y en total teoría también tengo mi cálculo ¿vale? pues el cálculo es el lugar donde puedo hacer una fórmula yo a mano mi propia fórmula en este caso me tengo que ir al total porque lo que quiero es que lo tenga en cuenta en el cálculo del total tendré que venir a editar cálculo a ver déjeme pensar una cosa porque para este ejemplo esto me va a dar un 7 vale sí creo que sí lo puedo hacer editar cálculo pues aquí ya pongo una fórmula con una sintaxis específica igual que el Excel tiene su sintaxis para utilizar la sintaxis que ya les adelanto que tiene esta pinta pero entonces se las cobro aquí para que vean la pinta que tiene tiene una pinta tal que así parecido y se cumple esta condición ¿vale? que este valor es mayor o igual que 5 entonces hago este cálculo y si esto no se cumple ¿vale? si esto es falso aplico este otro cálculo que en este caso es poner un 0 y punto ¿vale? yo voy a copiar esta fórmula que sería la que pondríamos aquí esto hay que modificarlo pero bueno para no partir de blanco bien esto es el nombre de las variables el nombre de los elementos por tanto estos huequitos es donde van estos nombres yo ahora mismo no tengo puesto el nombre a ninguno de estos de estas notas entonces como voy a necesitar utilizar el total de la categoría y el total de la práctica pues voy a tener aquí un nombre este por ejemplo le voy a poner total teoría aquí le pongo total práctica y los demás no les voy a poner ningún nombre porque de momento no lo necesito porque yo para mi cálculo yo aquí lo que tenía es que sacar al menos en la teoría un 3.5 es decir yo lo que quiero es aquí y ya está en realidad lo que necesito es este este valor pero bueno le voy a poner también esto para que no quede para que quede un poquito más homogéneo le doy a añadir números id y simplemente lo que estoy haciendo es que se guarde el nombre de estas variables que he puesto vale pues ahora total categoría tiene este nombre y este tiene este nombre vale estos nombres son solamente para la fórmula bien pues ahora si recuerdan yo estoy haciendo la fórmula del total de la asignatura y yo he hecho que vale que para que haga el cálculo total tiene que sacar al menos un 3.5 la teoría por tanto aquí total teoría esto se llama total teoría vale total teoría vale la teoría vale ¿qué nota tengo que tener aquí? recuerden que esto me devolvía un 7 vale o sea perdón me devolvía esto me devuelve un 10 ¿se acuerdan? me devuelve un 10 y como tengo que sacar como yo he dicho aquí que tienes que sacar la mitad para que tengan en cuenta pues tengo que decir ah pues me cuadra tiene que sacar un 5 o más si se cumple esto ¿qué es lo que hago? vale si se cumple entonces sí que le sumo el total práctica pues entonces si esto se cumple lo que hago es que sumo total categoría total teoría más total práctica y si no se cumple si se ven aquí si se fijan que hay una coma entonces este sería el primer campo la condición esto sería si se cumple el verdadero y aquí después de la segunda coma va el falso si no se cumple si no se cumple ¿qué hago? le pongo un 0 lo que usted quiera o le pongo oye pues si no se cumple solamente te voy a poner que se refleje la nota de la teoría vale le voy a dar a guardar cambios a ver si funciona esto lo voy a copiar me ha dado aquí un error a ver dónde se me ha escapado no sé si es aquí en el punto y coma que esto a veces me pide que ahora les cuento una cosita esto ya estamos quienes ya aquí se pierdan un poco no se preocupen porque efectivamente esto ya es el último escalón vale vale era el punto y coma vale aquí en esta fórmula que les puse aquí hay que separar los valores no con coma sino con punto y coma vale simplemente no quiero tampoco profundizar mucho aquí pero que vean que se puede hacer esto Alberto si se puede hacer aquí visualmente lo único que ha cambiado es que aquí ahora sale el icono de una calculadora es para que visualmente sepamos que aquí la forma que se está haciendo es pues una forma que he puesto yo a mano vale si yo ahora me voy a vista a ver si lo he hecho bien si yo le pongo que esta persona en la teoría sacó un 4 y aquí en la parte tiene un 10 no se le debería de hacer la media efectivamente no se le hace la media se queda el 4 por mucho que aquí tengas un 10 como no has llegado al mínimo que en este caso era un 5 pues no se no se le ha hecho la media vale esto lo lógico es que ustedes ahora mismo estén diciendo como demonios se hace eso vale porque esto que sea una fórmula que sea el nombre de una variable que si no sé qué tal pero lo que quiero trasladarles es que si ustedes necesitan hacer este tipo de cálculos más complejos que ustedes lo hacen en su Excel se puede hacer lo estoy haciendo muy rápido difícil que se queden con esto pero simplemente es aplicar una fórmula como la que hace en el Excel diciendo oye si tienes más de un 5 aquí pues sumo lo otro y si no tienes más de un 5 pues no lo sumo vale donde se encuentra más que donde se encuentra bueno si donde se encuentra les comento para 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 poner la fórmula esto ya lo dije antes lo repito cada carpeta tiene su total vale la carpeta de teoría tiene su total yo aquí en el total de teoría si quiero poner una fórmula vengo a la editar y uso la calculadora en el caso de práctica igual si yo quiero en vez de usar esta media quiero hacer una fórmula hecha por mí desde cero me voy a editar editar cálculo y no evaluable no tiene total por lo que ya vimos y este total es el de la asignatura de la carpeta que es donde yo he puesto mi fuerza vale tengo aquí editar cálculo y está aquí la fórmula ahora bien Alberto tú has usado un if y has aquí usado un más ¿qué más cositas se pueden hacer aquí? vale si le dan aquí a esta interrogación bueno ven aquí una cosa mínima de ayuda y le doy a más ayuda esta es la página de Moodle donde explica la parte de la fórmula a ver por aquí creo que lo explico vale y aquí tienen aquí tienen más información vale tienen se pueden aplicar sumas, restos, multiplicaciones, divisiones redondear se puede coger el máximo una serie de valores la media el mínimo una serie de valores etcétera vale aquí tiene un montón de formas que no creo que sirvan para nada porque aplicar un arco tangente pues no creo que sirva de mucho vale pero tiene aquí un montón de formas aquí nos dan una serie de ejemplos vale y una cosa importante si alguien va a usar esto ¿se puede imprimir no acto si no cumple la condición? sí, se podría hacer Patricio vale ahí había que combinarlo con las escalas que comenté antes vale habría que aplicar una escala para ese último resultado o sea sería un poquito más complejo pero se puede hacer bueno a ver la columna cada columna o es de un tipo o es de otro o es un valor numérico o es una escala entonces para lo que me pregunta Patricia tendríamos que usar dos columnas hacer una columna que devuelva el valor numérico y poner otra columna al lado que devuelva el valor con letras entonces saldría una columna que tienes un 4 y al lado ponernos actos al siguiente el 1 pues tiene un 8 y al lado pone actos eso sí vale pero no podemos tener una columna que diga a los que tienen aprobado les pongo el número tienes un 5 un 6, un 7 y a los que están suspendidos pongo no actos vale pero sí también se podría vale la verdad que esto como si se fijan si se para un momento todas las consultas que ustedes acaban han ido haciendo todas se pueden hacer todo lo que ustedes me preguntan ¿se podría hacer esto? ¿podría combinar esto? todo se puede hacer con esto que les transmito que esto es muy versátil y muy flexible lo que pasa que pues eso es el apartado un poquito más lioso y más complejo del aula virtual vale pero se puede hacer por eso al principio les decía lo del asesoramiento de la compañía TIC el asesoramiento de la UDV vale que no se preocupen que no están solos para este tema y vale pues hemos aplicado la condición y lo último que quería hacer es sacar el Excel se acuerdan que dijimos que bueno muy bien ya tengo esto vale ya he puesto notas pero bueno en un momento dado yo ya me he liado o por la razón que quiera yo me quiero sacar esto a un Excel para yo tenerlo y estar tranquilo que tengo mi Excel vale pues nada tenemos la pestaña de vista tenemos la pestaña de configuración la pestaña de escalas que aquí no he entrado pero bueno ya se imaginan que esta es la opción que les comenté antes que paso por encima de lo de las escalas letras esto ignorenlo esto es una cosa que no tiene sentido importar que ahora les digo una cosita y exportar me voy a exportar vale y al pinchar en exportar tengo un submenú el submenú es el formato en el que quiero que me saque las notas el fichero que en el caso de ustedes suelen trabajar casi siempre con Excel pues pulso ojalá calculo de Excel vale y ahora les digo oye aquí me dice todas las columnas que tengo tengo la columna de parcial 1 de parcial 2 de la exposición del total de este apartado etcétera no tengo todo esto lo puedo dejar así le voy a descargar no salte de toque nada y aquí tengo mi Excel lo abro y voy a encontrarme una columna con el número de los estudiantes otra columna con el correo de los estudiantes a ver lo están viendo verdad creo que sí ahora están viendo sí también lo voy a decir perfecto lo voy a poner en grande le pongo un poquito de zoom y nada es un Excel donde tengo el nombre apellido el email y ya empezamos las notas del cuestionario del cuestionario 2 de la tarea del examen presencial el total vale de teoría y bueno y así sucesivamente y aquí el total de el curso vale esta última descarga esto nada lo pueden ignorar lo pueden eliminar a su columna porque es una cosa técnica que no sirve para nada y esta columna la quito que no me aporta nada ahora una pregunta ustedes dirán Alberto pero aquí en el total del curso me está poniendo la fórmula que se aplica o en el total del apartado de teoría no aquí me exportan los valores vale si se fijan un 4 esto está muy chiquitito pero aquí si se fijan ponen el 4 pero no hay una fórmula que diga oye aquí cógeme la ponderación del este más el tal más el cual más el no aquí cuando exportan a Excel exportan los valores resultantes no están exportando las fórmulas vale por tanto vale quien se tenga que ir sin problema ya vamos a acabar de otra forma tenemos que repasar vale la ayuda de la fórmula ya lo vimos pero como puedo volver a hacer vale las grabaciones bueno eso ya ahora yo con esto en principio acabo y les digo es muy interesante se pueden hacer muchas cosas se puede ir ampliando dos meses después me puedo retractar y cambio un porcentaje no hay ningún problema vale y ya sabes la UDV o acompaña a ti y con esto finalizo Alberto si te parece un segundo que había una persona María Esperanza dice que tenía una duda tengo una duda Alberto verás yo creé una bueno muchas gracias por la explicación creé una tarea para escribir el resultado de un control que había hecho en clase luego lo califiqué tal y como nos has explicado hoy y tengo una duda de por qué los estudiantes ven en el estado de la entrega sin calificar cuando está calificada realmente pues habría que verlo habría que verlo puede ser Esperanza la nota la puso en la tarea o la puso en el calificador en la tarea en la tarea vale porque lo que decía si yo la tarea lo que le dije antes poner la nota siempre a la tarea la puedo poner en el calificador la puedo poner pero podría pasar lo que comenta Esperanza habría que verlo así a priori a ver porque ellos pueden ver puede ser que tenga alguna restricción que no creo no creo que la tarea tenga una restricción de estas de acceso y demás entiendo que está visible también es una tarea que no requiere envío que es para calificar un examen en el aula y bueno y en el estado de la calificación mis estudiantes me decían que aparece sin calificar luego si el calificador funciona correctamente y aplica el porcentaje la ponderación adecuadamente y el resultado final es todo correcto pero simplemente aparece sin calificar luego cada estudiante en su registro de calificaciones puede ver la calificación lo ve pero bueno no es muy importante si extraña que diga sin calificar cuando si está calificada la ponderación Esperanza como eso hay que entrar en su aula y ponernos a verla y ver los datos lo que puede hacer es mándenme a unidof bueno ya saben todos ustedes el correo mande un correo y ponga a la atención de Alberto o Alberto mi aula me pone el enlace de la tarea donde está pasando eso entonces yo ya después con calma lo miro a ver que está pasando y le digo vale porque eso hay que verlo ya vale gracias bueno pues ahora creo que si no hay más cuestiones darle las gracias en primer lugar a Alberto que están poniendo por el chat que ha sido muy clarificador la verdad es que sí muchas gracias a todos por asistir y recordarle que tienen sesiones tanto con compañeros de Acompañatik como con compañeros de la UDV para todas estas cuestiones que les puedan surgir dentro de un ratito en un par de horas le enviaremos un cuestionario de satisfacción y les agradecería que lo respondieran no solo porque les preguntamos por esta charla que ya veo por el chat que les ha gustado sino porque también hay una pregunta que les preguntamos que otras charlas consideran ustedes que estaría bien que se impartieran y ahí nos ayudan también a saber sus intereses como puse por el chat no sé si todo el mundo lo ha podido leer por si acaso dentro de un mes como dice Alberto cuando preparan el calificador del segundo cuatrimestre les surgen dudas esto va a estar colgado en el aula virtual de Acompañatik Alberto les explicó cada vez que entran en alguno de sus entornos arriba tienen la información acceden ahí y por ahí también nos pueden pedir cita sin más muchas gracias a todos por haber estado y Alberto por esta explicación nos vemos si quieren la semana que viene muchas gracias hasta luego un fin de semana hasta luego chau 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 Gracias.